¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué inmensa nostalgia invade mi pensamiento! Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte, que ahora muy lejos yo vivo sin luz, sin tu amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento. ¡Gracias! 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 Quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte, que ahora muy lejos yo vivo sin luz, sin tu amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir. Quisiera morir del sentimiento. Quisiera morir del sentimiento. Oh, 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 oh Oh, 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 oh